Se habla mucho de vacunar a los niños para protegerlos del sarampión, que es una enfermedad altamente contagiosa. Pero, ¿qué pasa con los adultos? El sarampión había sido erradicado de los Estados Unidos hace dos décadas. Sin embargo, los casos han ido en aumento a nivel nacional, inclusive entre adultos que ya estaban protegidos. Es posible que usted no recuerde cuándo recibió las vacunas de niño o perdió la documentación y, dependiendo del lugar de nacimiento, es posible que no haya sido vacunado. Si usted nació antes de los años 60, es probable que no fue vacunado porque se asumió que estuvo expuesto al virus y, por lo tanto, podría haber desarrollado defensas o inmunidad contra esta enfermedad. Expertos indican que el grupo de adultos con mayor riesgo es la generación X, es decir, los nacidos entre los años 60 y los 80. En 1989, los centros de control y prevención de enfermedades empezaron a recomendar dos dosis de la vacuna conocida como MMR o MMR, que protege el sarampión, rubiola y paperas y es más efectiva. La CDC dice que es seguro vacunarse otra vez. Dos dosis son un 97% efectivas para prevenir el sarampión. Una dosis es 93% efectiva. Joana Suárez, Noticias 23.